Bueno, ¿cómo andan? Aquí les habla Biografía Mutante y hoy les quiero contar un poco quién soy, qué hago, cuál es el propósito de este canal de YouTube. Bueno, soy músico, antropólogo, tengo 41 años actualmente y tengo una larga trayectoria en el campo de la música, en la industria de la música. Tuve una banda que fue como el momento de más ebullición musical en mi vida y después tuve un proyecto solista que empezó a tener este nombre, Biografía Mutante. Con la música viajé a varios países, me fui de gira, toqué por todo el país, por Argentina, a la vez que me fui formando como antropólogo. Obviamente yo cuando me vine de Mar del Plata, porque pasé mi infancia y mi adolescencia en Mar del Plata, me vine a la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de estudiar la carrera de antropología y secretamente formar, secretamente porque no le quería contar a mi familia o a mis amigos, porque me daba vergüenza en ese momento, pero yo quería venir a Buenos Aires a formar una banda de rock y tocar y ser parte de la escena y que me vaya bien haciendo música. Paralelamente estudiaba antropología y el ejercicio intelectual me fue como abriendo mucho la cabeza y me fue cambiando, me fue transformando, porque los textos con los que me encontraba, la literatura de la antropología tiene una riqueza porque se trata mucho de conocer a la otredad, de viajar y conocer grupos humanos que son diferentes a nosotros. Es la ciencia de la otredad, aclaro, no es encontrar dinosaurios, que mucha gente piensa que la antropología es hacer excavaciones y encontrar dinosaurios. Sí la arqueología es parte de la antropología, que es tratar de entender el pasado a través de su materialidad que va quedando en el tiempo, restos materiales y empezar a interpretar el pasado y la antropología sociocultural, que es en la cual me metí yo a estudiar en la U en la Facultad de Filosofía y Letras, tiene que ver con entender la otredad, con entender otras culturas, otras culturas que pueden estar en otros continentes, en otros países, pero también otras culturas que pueden vivir en nuestra propia ciudad, hasta en nuestro propio barrio. Hay gente con prácticas diferentes y con matrices culturales y de origen diferentes a las nuestras. Entonces, el estudio de esa carrera me fue partiendo la cabeza y me fue haciendo oscilar en un debate entre dedicarme solamente a la música o dedicarme solamente a la antropología. Si me dedicaba solo a la música, iba a estar buenísimo porque me iba a poder expresar, que es la parte que más me encanta a mí, o creo que algo que tiene que ver más con mis cualidades de origen, que me encanta comunicar, me encanta expresar. Iba a poder tener ese aspecto, pero a medida que me dedicaba cada vez más a la música, sentía que me faltaba el ejercicio intelectual, me faltaba como nutrirme, inspirarme de todo lo que es la literatura de las ciencias sociales principalmente, también de la psicología, bueno, creo que es un poco una ciencia social, obviamente la psicología, de la filosofía, todo ese mundo también me llamaba la atención, pero si me dedicaba solamente a estudiar o a ser antropólogo me parecía demasiado reflexivo, demasiado analítico y que intervenía muy poco en el mundo. Era una cuestión como contemplativa y me sentía como restringido, tenía que encontrar un punto medio, bueno, ese punto medio me lleva creo que más de 20 años, es el propósito de mi vida en cierto sentido, tratar de entender cuál es el cruce entre arte, ciencias sociales, conocimiento, expresión, comunicación, y acá estoy, Biografía Mutante se transformó desde el año 2019 en un podcast, en un producto derivado además de mi música, de mis canciones, de tocar en vivo en un podcast que se llama Antropología Pop, que está en las plataformas de escucha de podcast más como no visuales, como Apple Podcast, Spotify, etc. Decidí también empezar con esta suerte de blogs o de reflexiones en YouTube, tienen otro formato, tienen otro tipo de ritmo que los podcasts, les quiero decir que los podcasts sí fueron creciendo porque encontraban ahí algo que empezó a llamar la atención, que es poder unir, por ejemplo, la música pop, la música que a mí me gusta, me encanta, con cierto análisis desde los autores de la Antropología, de la Sociología, de la Psicología, etc. Entonces, en ese podcast podemos encontrar cosas como pensar los conceptos de apropiación cultural o de hibridación cultural a través de la obra de Nati Peluso, por ejemplo, que es una argentina que es mitad argentina, mitad española, que empezó a hacer música urbana, a través de problematizar la música urbana de los últimos años, poder pensar lo que son los contextos de migración en las grandes ciudades, desde eso hasta pensar, por ejemplo, la obra de Gustavo Cerati, desde las herramientas de la Antropología Estructural, como por ejemplo lo que propone el antropólogo Claude Lévi-Strauss con esta idea del pensamiento salvaje y cómo se va construyendo pensamiento como en una suerte de copiar y pegar como si fuera la computadora, luego descubriríamos que las computadoras imitan a los humanos o los que crearon las computadoras trajeron funciones de la humanidad física, como por ejemplo cortar y pegar, que es la imagen del vericolér que trae Claude Lévi-Strauss, el antropólogo. Empecé a ver, por ejemplo, que Jorge Drexler comparte un montón de sus preguntas y temáticas de sus canciones con la antropología. Por ejemplo, tiene una canción que se llama Frontera, que dice Yo no sé dónde estoy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Empecé a darme cuenta que, claro, eso también lo estudia mucho la antropología. Los procesos migratorios y, sobre todo, los límites entre los estados, las naciones, las fronteras. Hay un autor que se llama Frédéric Barth que habla de las fronteras y habla de esa movilidad de las fronteras como espacios liminales donde transcurren intercambios y también muchas prácticas culturales. De un lado y del otro las fronteras empiezan a cruzar. Entonces vi desde eso, de Drexler, empecé a ver que trata otras temáticas, como por ejemplo la antropología aburrutiva, el desarrollo de la especie humana, que somos como esta suerte de especie migrante que terminó ocupando todo el globo y no somos de una sola región sino que somos de todos lados ahora. Bueno, y a partir de eso fui sacando episodios y teniendo una respuesta muy linda. A la vez que también voy sacando mis canciones. Y en un momento, digamos, del año pasado, 2021, me di cuenta que si yo doy un paso atrás en lo que es mi carrera, mi profesión, doy un paso atrás y veo con perspectiva, yo soy una persona que cuenta historias. Soy una persona que tiene temas, temas que se vuelven urgentes y que los quiero investigar, quiero profundizar, quiero indagar, tanto en el afuera como en el campo del autodescubrimiento y después compartir lo que voy aprendiendo o las preguntas que tengo. Lo puedo hacer a través de la música, con canciones, con discos, con shows en vivo. Lo puedo hacer a través del podcast o de estos videos de YouTube contándoles lo que me pasa, pero también lo puedo hacer en una serie de posteos en Instagram o Reels en TikTok. Tengo preguntas y depende del tamaño de la pregunta, la llevo al podcast, la llevo a una canción o la llevo a un reel de un minuto. Entonces todo empezó a tener en cierto sentido el mismo valor de lo que voy haciendo en aspecto de comunicación. Siempre lo que estoy buscando cada vez es buscar esa suerte de honestidad intelectual e emocional con lo que a mí me interesa. Por eso este canal de YouTube y lo que van a ver es una suerte de recorrido un poco guiado por mi curiosidad. Mi curiosidad cruzada como músico, antropólogo y también como emprendedor. Hace ya casi dos años me independicé totalmente. Tengo una agencia de música junto a un socio que es amigo de la vida que la formamos que se llama Cactus Música. Trabajamos con artistas para desarrollar y hacer crecer artistas musicales un poco compilando toda esta experiencia que tengo y que tenemos de estar tanto tiempo en la escena musical. y también me independicé de todos mis trabajos como más de antropólogo haciendo investigación. Tanto para políticas públicas, trabajé mucho tiempo en el Estado y después en productos digitales. Todo lo que es hoy UX, UX Research. Bueno, entonces se fue como combinando todo eso y hoy se está generando esta suerte de experiencia llamada biografía mutante. Le digo biografía mutante porque ese nombre me encantó primero porque la biografía es un género literario que habla sobre la vida de una persona y que somos más allá de la fisicalidad, de la materialidad sino otra cosa que trayectorias, recorridos, vidas, historias que se cuentan. Somos lo que nos contamos de nosotros mismos, somos lo que nos cuentan los demás. Y en definitiva eso no es también algo que puede ser estudiado por ejemplo por la antropología. ¿Qué historias nos contamos o qué producimos? ¿Qué historias producimos a lo largo de nuestros recorridos? Y mutante me parecía como un término muy lindo porque nada, no es mutante de los monstruos tipo de las películas sino la posibilidad del cambio, la posibilidad de estar cambiando. Entonces la propuesta de este canal les decía tiene que ver con no encontrar que yo voy a hablar todo el tiempo por ejemplo del Señor de los Anillos que el mundo Tolkien me parece fascinante o no hablar de una serie en particular o no hablar de música únicamente sino de ir hablando de las cosas de la vida que a mí me va guiando la curiosidad. Más que guiando me va como tirando de los pelos. Cuando algo me empieza a llamar la atención tengo que meterme, tengo que hacer esa inmersión indagarme, ir a los lugares, ver lo que pasa, leer y de alguna manera empezar a comunicarlo y hablarlo para compartirlo. Así que esta es la propuesta, esta es Biografía Mutante. Pueden obviamente escuchar en este mismo canal mi música. Voy a estar tocando en vivo y lo van a saber porque en las redes sociales lo voy a avisar y también van a poder como de alguna manera seguir todo esto o sumarse a esta conversación y poder interactuar y ver qué es lo que va interesando del otro lado y lo que no. La idea al fin y al cabo es que cuando uno cuenta historias es que después podamos conversar sobre esas historias y nos podamos llevar a algún aprendizaje. A mí, más que las rupturas en el mundo, me interesan las continuidades y las similitudes. La historia está más guiada por una serie de concatenaciones que van relacionándose entre sí cuando uno mira hacia atrás, que las rupturas. Yo creo que las rupturas, las revoluciones, los conflictos tienen mucha fama, tienen mucha buena prensa. Es hasta estéticamente más deseable estar en esta suerte de estado revolucionario permanente. Pero quizás hay, como por ejemplo, las mutaciones no son como tan violentas, por decirlo de alguna manera, pero sí son formas de generar cambio. Tenemos más que ver con nuestro adversario, nuestro enemigo contra el otro. Tenemos más que ver con el otro de lo que nosotros creemos. Y un poco se trata de eso. Así que síganme por acá. Obviamente el podcast Antropología Pop va a seguir en las plataformas porque requiere como otro tipo de edición y otro tipo de trabajo como un poco más intelectual. Y esto es como una especie de vlog. Voy a cantar, a veces, a veces no, qué sé yo. Vamos a estar en esta. Así que eso es todo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.